Pero de esta mujer, ¿cómo sería? Te voy a cantar un trocito de Amor, Amor. Venga. Porque sé que es una de tus canciones. Es la primera, sí. Sí, y es una canción que me gusta mucho y espero que te guste. Venga, hija. Amor, 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 Amor. Amor, Amor. Cuando miro tus ojos, azul de cielo, es nácar tu sonrisa, trigo es tu pelo. Te veo amanecer en tu semblante. No puedo separarme de ti un instante. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Qué bonito canta. Qué bonito canta. Canta con una dulzura. Tiene un gusto extraordinario. Y hace unos tejidos preciosos. Sí, sí, estuvieron que si cantaba ella, que si cantaba ella.